Desde un pequeño, sabía que el baile era mi vida. Y se trataba de un día, y se metía mucho para la gente como de mí. Hasta que logré lo que por tanto parecía, vivir de mi pasión y triunfar. Y se hace cuarenta años, vaya general, y caminas generales para la vida.